¿Qué es la verdad de la Casa de Nariño? Parece que ella llegaba llorando al DAS después de sus visitas a la Casa de Nariño, presionada porque no entregaba resultados contra los magistrados, no entregaba resultados contra Piedad Córdoba, no entregaba resultados contra Gustavo Petro. Así que ella tiene mucho que explicar y era el eslabón fugitivo sobre esas altas responsabilidades que se desprenden de las distintas investigaciones del mando máximo de esas actividades ilegales del DAS que no estaban en el DAS y no estaban en la Casa de Nariño. Ellos simplemente ejecutaron órdenes que recibieron de la Casa de Nariño. Bueno, aquí se han paralizado todas las investigaciones. Las investigaciones que tuvieron que andar, marchar en la Fiscalía Octava Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, no avanzan desde que el fiscal Eduardo Montialegre Linete está al frente. Queremos saber por qué. No se hizo ninguna imputación de cargo sobre todo este entorno presidencial de Uribe Vélez y que tendría esas responsabilidades, sobre las cuales hay numerosos testimonios. Por otra parte, el proceso contra Uribe Vélez en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara se paralizó totalmente. Las pocas pruebas que practicaron fueron el resultado de cuatro acciones de tutela que tuve que interponer, pero aún así la Corte Suprema de Justicia no quiso investigar el prevaricato que estaban cometiendo estos representantes a la Cámara y ese proceso contra Uribe Vélez tampoco avanza. Así que lo que esperamos es que otros delitos que se cometieron y que no han sido investigados y la Corte Suprema en este juicio contra María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno lo ordenó, que la Fiscalía tiene que investigar las amenazas de muerte y tiene que investigar también el posible delito de tortura psicológica contra el número salvaje.